Yo no sé lo que habría dado yo Creo que sin pensarlo toda mi vida Por respetar contigo en cada amanecer Y dejar en tu cuerpo todas tus caricias Yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor Tuviéramos los dos nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor lo de a todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y hacer este mes en todo tu cuerpo Y quedaría por amor lo de a todo Por aliviarte en tu dolor y en tu cerea Y hacer a un lado los rincoles y los odio Y compartir juntos tristeza y alegría Yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor Y tuviéramos los dos nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor lo de a todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y hacer este mes en todo tu cuerpo Y quedaría por amor lo de a todo Por aliviarte en tus dolores y tus heridas Y hacer a un lado los rincoles y los odio Y compartir juntos tristeza y alegría Y hacer a un lado los rincoles y los odio